Ya chiquillos, vamos a ver 15 razones por las cuales votar en contra este 17 de diciembre. Son todas enmiendas que están confirmadas, aquí no hay fake news. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, vaya a buscarlo a Google porque está publicado por todos los medios tradicionales. Número 1. Se rechaza el derecho a la vivienda digna, adecuada y propia. Sí, para los que reclamaban que en este librito no decía la palabra propia, fíjense que no lo decía porque eso es un tema de ley, no es un tema constitucional, pero sí decía la palabra digna y adecuada. Ahora, en este mamarracho republicano que te están ofreciendo, no solo no dice propia, sino que además tampoco dice digna y tampoco dice adecuada. Se criminaliza el aborto en tres causales. Sí, de ahora en adelante, una mujer que sea violada, incluso una niña, nosotros estábamos hablando desde qué edad una niña puede quedar embarazada, ¿no es cierto? Desde los 8 años, incluso antes. Que sea violada va a estar obligada a tener a ese bebé. O una mujer cuya vida corra riesgo por causa del embarazo va a tener que elegir entre morirse o irse a la cárcel. No va a tener más opciones. Y por último, si tiene un embarazo inviable, va a estar obligada a mantenerlo en la guata aunque ese efecto esté muerto. ¡Qué macabro! Número 3. Se aprueba la enmienda para liberar a los genocidas de la dictadura. Sí, a los presos de Punta Peuco les va a bastar presentar un certificado médico. No ven que ellos no tienen ningún contacto, ninguna movida trucha para conseguirse certificado médico. Que diga que tienen una enfermedad grave, para que el resto de la condena la pasen en su casita. Número 4. Se aprueba la enmienda para privatizar o convertir en concesionables los espacios públicos. Eso significa que espacios públicos como las playas, los ríos, los parques e incluso las calles puedan ser entregadas a empresas privadas para que ellos te cobren por su uso. El viejo del gasco debe estar feliz, po. Número 5. Se elimina el pago de contribuciones para la primera vivienda. Aquí muchos han dicho, ¡Bien, por fin, aquí no vamos a pagar contribuciones, una medida para el pueblo! No, chiquillos. En Chile, 8 de cada 10 propietarios no paga contribuciones. Los otros dos restantes que lo pagan son del sector alto. O sea, esta es una medida que beneficia exclusivamente a los más ricos del país. Dicho sea de paso, hoy día nomás se sube la noticia de que varios de los convencionarios republicanos que impulsaron esta norma tienen varias propiedades que pagan este impuesto actualmente. O sea, sería una norma hecha a su propia medida. Número 6. Y esta es grave, ¿ah? Se determina que las Fuerzas Armadas no están superditadas, o sea, no están obligadas a respetar los derechos humanos y el orden democrático. ¿Para qué vamos a comentar lo que eso significa? Yo creo que todos lo tienen claro, ¿verdad? Número 7. Se limita el derecho a la manifestación. ¿Sí? Eso significa que se limita tu derecho a la libre expresión. Nosotros actualmente tenemos dos derechos, el derecho a la reunión y el derecho a la manifestación. Si es que se aprueba la constitución en diciembre, tú vas a seguir teniendo el derecho a la reunión, pero no el derecho a la manifestación. Para poder manifestarte, vas a tener que pedirle permiso al Estado. Y si ellos te autorizan, vais a poder decir lo que pensáis. Si no, callan, pim, bom, bim. Número 8. Se constitucionaliza el rodeo como deporte nacional. O sea, se legaliza el maltrato animal. Ahí no hay nada que discutir. El rodeo es maltrato animal y punto. A mí no me vengan a justificar el maltrato animal diciendo que es una tradición que siempre se ha hecho, por lo tanto, está bien hacerlo. No, también en la vida han existido siempre los asesinatos y no por eso va a ser legal. Número 9. Mira este. Se impide que la Contraloría pueda fiscalizar a las organizaciones privadas que trabajen con fondos públicos. O sea, chipe libre para las fundaciones. Van a recibir milloncitos del Estado y no van a estar obligados a decir ni siquiera en quién se gastaron la plata. Y nadie los va a poder cuestionar. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. Número 10. Se prohíbe que los deudores de pensión alimenticia puedan pagar con sus fondos previsionales cuando estos se nieguen a pagar. O sea, una ley que proteja a los papitos corazón. Porque los republicanos defienden el derecho a la vida. Pero una vez que la cría nazca, que se las arregle como pueda. Si la bendición no tiene para comer, que se cague de hambre. Número 11. Se rechaza declarar a las personas discapacitadas como personas sujetas de derechos. O sea, los discapacitados no tienen derechos. Número 12. Se rechaza la gratuidad en la educación. O sea, se consolida lo que este sector ha dicho siempre, que la educación es un bien de consumo. Si tú tenés plata, pagáis la educación. Si no la tenís, te quedás ignorante. Aunque yo conozco a varios que llegaron hasta cuarto medio o incluso hasta la universidad y se quedaron ignorantes. Igual a 62% le llaman. Número 13. Y esta a ellos les encanta. Se constitucionalizan las AFP. En ninguna parte del mundo se ha constitucionalizado un sistema privado como la única opción para jubilarse. Ninguno. O sea, te van a decir, te hemos cagado toda la vida, nos hicimos multimillonarios con tus ahorros, te vamos a entregar una pensión de mierda y lo vamos a seguir haciendo simplemente porque ahora lo dice la Constitución. Punto. Número 14. Se limita el derecho a la huelga. ¿Saben ustedes cuándo se registró la primera huelga en la historia de la humanidad? En el año 1166, durante el reinado de Ramsés III, el último soberano del imperio egipcio, hace 857 años. Y ahora los republicanos nos quieren llevar a esa época. Y por último, número 15. Se aprueba la objeción de conciencia. Les voy a poner solamente cuatro de los muchos ejemplos que hay en este caso. Por ejemplo, las farmacias podrían no vender un determinado medicamento como un anticonceptivo, la píldora del día después, simplemente porque ellos no quieren. Los canales de televisión podrían negarse a transmitir campañas de salud pública. Por ejemplo, el canal dice, no, yo no quiero transmitir la campaña de prevención del SIDA porque no va con mi conciencia. Punto. Los colegios podrían dejar sin matrícula a los hijos de madres solteras o cuyos padres no estén casados por una determinada religión. Por ejemplo, no, si usted no está casado por la iglesia católica, su hijo no tiene matrícula en este colegio. ¿Para qué decir si el alumno tiene un papá gay? O sea, no, si su papá es gay, no puede estudiar aquí. Punto. Y por último, imagínense lo que sería volver a que los colegios puedan expulsar a una alumna porque quedó embarazada. ¿Cuándo fue la última vez que sucedió eso? ¿En los años 80? Igual no se compara con lo de volver a la época de Ramsés III, quedaron locos ahí, pero sí, podría suceder.